Stripe Es una piedra Tienes piedras Um copaso entonces Un copaso Ya esta muy herido No le entro nada Kau y ni otra noche Hace días que uno anda al lado Y no le está cayendo nada Que estés al lado yo creo que este desalamiento es por parte de Ovidio ¿qué? dale pues para el chino metale una capa, lo que sea, pero ligero, de volada dale pues de volada mejor pero ya pero ligero, díbe ahí es así, díbe a ver pues, vamos a ver si hace cuatro más, le pegamos la capa y para mí sí solo porquería le tiró pero le picó basto, William si ay, Uvidio, se la quitó gracias al diablo la quitó si se la quitó lo de que el agua no le penetra el pelo no era broma ahí la tiene todavía, mire, las gotas de agua ahí las tiene, si no le penetra nada lo hizo más leña este Ovidio, que es lo que hizo Pachino y no me paró con todos los desgraciados no, pero si les tiró todo, todo, todo pero yo creo que Pachino no puede jugar tampoco no, 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 no no, 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 no mire, le piqué, mire, por otro lado le pidió espada ahora le volvió a tirar pues sí mire, usted la palmaron no, mire, si hubiéramos hecho un vergo usted le dio mano a ellos yo le piqué las espadas una pero le dijimos que si hace cuatro le dijimos que lo hacemos escuchamos algo no, mire El piñal está tirado Un pedacito de piñal Por aquí se escuchó Lo que haya sido salió espantado Lo que haya sido salió espantado ¿Qué tal era un espíritu chocarrero? Ahí tengo años que no veo a Chespirito Y ese nido de conejo no Yo me miraba ¿El qué? La hueca pescada Es que agua pescada dice Agua pescada dijo que estaba en los ojos La hueca pescada es rico para la vista Tiene una buena vista Tanto hemos caminado que yo siento que hemos caminado puchicas ¿Y ahí era usted donde los encontró don Carlos? Allá mismo donde veníamos nosotros con usted Pero como se tardaban un montón ¿Ah? Sí No, a veces íbamos rápido nosotros Quizá por la aflicción uno siente que los segundos son minutos ¿Sabes qué? Aquí vamos a ir para chistir ¿Sabes qué? Si me desespero Le digo Modesto Modesto Vámonos Pérez estoy jugando No hombre, Modesto démosle Pérez me quiero terminar esta jugada Me dijo No se quería despegar de la máquina Y yo está sudando el lado Y él ahí jugando Ah no, y no se fijó Yo le dije a él Entonces quédese Uy, así está perro el sol Pero y aquí ¿Quién viene a agarrubiar hasta aquí? Si esto está bien alejado ¿Qué dices? Está bien alejado ¿Quién vendrá a agarrubiar hasta aquí? Que no deja nada Sí, hay unas dos casitas Hay como cuatro Pero con dos casitas hay que tener la robera Eso sí Oye, como no tiene curso Se van a ver bastante por aquellos lados Ah, sí, ¿verdad? No, pero él ya no iba Ya no Ya tenía años Sí Lo jubilamos cuando lo conocimos Pero sí Tavo como agarrubio ha sido bueno Ha sido el mejor chucho Sí, el mejor perro viejo Oye, solo nos quedamos de esto Pero molesto para los bateares Que bueno, para ver papales No, pues quedárselo para abajo ya Jajajaja Tampoco También si pega Pésimo A ver, será que yo nunca pude tirar Como digo Ey, William ¿No fue aquí donde vinimos a hacer unas alajas blancas entomatadas? Sí Entré con mi carro hasta allá, ¿verdad? Sí No, aquí lo dejé Aquí lo dejé Aquí lo dejé Aquí lo dejé Sí Sí ¿Y eso volaba a hacer carro o qué? ¿Carrito? ¿Carrito? El tema de que llega El tema de que llega El tema de que llega Llegué Sí 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 ¿Cómo va a salir de ahí? ¿Cómo va a salir de ahí? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, Pachín Ajá Ajá Ahí está, ove Ahí va a morir, es igual un lazo o hacerle un ascensor el palo le da esperanza porque puede parar ahí verdad pero y si no puede escalar no puede comer o tal vez cuando recupere las energías sube la pared verdad saber cuántos días lleva ahí por eso está abierto el falso qué caliente va la cámara pasando voy por aquí con los bichos miren les juro que pasando venimos porque tirando la piedra a las tortitas vienen con los hondillas venga usted William despacito despacito no es broma venga ese animal está muerto William cree que lo agarra pareciera que está muerto tendido no está ahí pues allá está la cabeza si está vivo mancito yo dije muerto estaba ese cabrón cabrón grande no vayan a decir nada pues y por qué montón de cuyo y usted ve el carro William usted ve el carro aunque hubiéramos querido seguir cazando no se hubiera podido porque ya no tenemos agua suficiente aquí donde nos ven este bueno al menos yo andaba más de dos litros de agua y ya paletearon ahí nos lo ven ya Modesto viene soplándolo allá ah sí que trae mi amor el rojo dice que trae el encaje y ya dice Modesto que viene escaldado del juijujuy dijo William le dijo que lo podía soplar como de soplar botella para que como que sirve oiga no es la otra vuelta que venga va oiga está ahí le ruge la cuerda no la pachina y usted viene tirando dos pedos no hombre ahí hay casa por allá no tire peligroso 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 qué abundancia de cuyo oiga hasta las tortugas tú la vas a echar con la bolada que hay asada al fin así oiga y anda en la escuela no no le van a traer la tortugas hombre vaya va a meter la pedraga en el pecho el solo el mismo es que hay en lugar rubito si hay que en la cepiña así hay pero está en chiquitillo hey es que a estas temperaturas esta yuca salir a tirar si tienen buena vida si como se se ha dado no ecu los pies se le tiran para entrar acá Allá va uno Allá va un carro Ahí pasó Tendría valor de lavarle el calzoncillo ¿Cómo de esto? Ahí estaba uno Ahí pasó un barrio No, si esto es seguro mal de orín Ahí está, soy bien malo, ¿verdad? Ahí está Ahí está Para echar el calco ¿Pero echar el calco aquí? ¿Pero echar el calco aquí? ¿En cerca? No hay vida Ahí no le tiene miedo a la gente Pues démosle, no van a pensar que va a matarlos Vamos, ven a ese viejo Venga, venga, venga Venga, 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 venga Ahí está uno Se fue la tortolita Bueno, amigos, hay las disculpas del caso porque fue una cacería horrible, malísima, pésima, la peor, dicen Pero Bueno Ni modo, así está volado Los que son cazadores saben cómo funciona esto Es bueno, a veces es malo, al igual que las pescas Llevo hasta mal de orín, fíjense Es mucho calor Necesita Entre 3 y 4 litros de agua En la botella Y está fregado Sería demasiado peso Bueno, entonces Bueno, si quieren despidámonos, bicho Para darle vuelta al carro Vamos a nivelar No, pero es volado Si lo van a usar, tiene que ser lejos del carro, bicho Sí No soy muy afortunado, que se diga Ay Jajaja Jajaja A este morro no me va a tirar, bicho ¿A cuál? Es caído Hombre Es que ten cuidado con el carro He volado, le puedo agarrar llave, William ¿Cómo llave? Puede tirar una perada para acá No, no rebote A la vez puesto Jajaja Jajaja Vos que pegar, lo vas a pegar Espérate, lo vas a poner allá Jajaja 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 Miren, no sabe ni agarrarla, ve No puede dar una pedrada en el pecho Jajaja Mejor no juega con el agarrado No, así es Vaya si sale Jajaja 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 bueno entonces chamacos se pudiera ponerle bule ni modo va a ser para la próxima que nos vaya mejor sinceramente la salida en este lugar se trataba de buscar un nuevo lugar para la cacería y pues a ver que tal nos iba a ver que tal nos iba pero desgraciadamente no nos fue bien desgraciadamente así que pues esto queda para después vamos a buscar un lugar mejor de cacería andamos calando las diferentes zonas para la cacería a ver que tal es para ir frecuentemente pero ya vinimos a calar aquí está malísimo de aquí para allá miren de aquí para allá es mal de aquí para allá es más o menos entonces pero se tenía que hacer el experimento se tenía que hacer la prueba entonces ni modo para la próxima cacería vamos a ir a un lugar que siempre nos ha ido bien los animales son grandes pero son un poco difíciles de agarrar entonces saludos y bendiciones amigos cuídense mucho y gracias por el apoyo pues ni modo a veces va bien y a veces va mal nos vemos y al regresar y al regresar ay mi hijo como va con la escaldada como va con la escaldada dice que una cajita de penicilina que le consigue cuando viene ahí andamos bien pero su hijo se le está engordando mucho miren los cachetes como se le están haciendo la camisa porque es elástica le tiene la chimbinda bueno nos vamos ya vicio gracias